Como tu sarra y mi tienda, y a tu del grito le gusta, camina y prende el fogo. 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 Ay, ya yo lo quiero con la chicha. Camina y prende el fogo. Ay, que se cocina yo. Como tu sarra y mi tienda, y a tu del grito le gusta, camina y prende el fogo. 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 ¡Gracias!